Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde te go? ¿Pa' qué se lo gocen? ¿Saben quién es Barbie? Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo ese party Algunos fue violento que parecemos escar y yo tomando vino y algunos fumando mal La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo a estar que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan, no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si sabes cómo se para, que me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan, no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si sabes cómo se para, que me invitan, pa' que me invitan Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Ya, 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 ya No me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico Y ya, 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 Gracias.